Coque Muñiz, nació el 1 de mayo de 1960 en la Ciudad de México. Sus padres son, el cantante Marco Antonio Muñiz Vega y Olga Gardner Meza. Cuando sólo tenía 10 años, comienza a cantar en los coros de Armando Manzanero. Siendo aún adolescente, comienza a cantar profesionalmente. Durante su carrera musical, ha publicado más de una docena de álbumes. Su encantadora y agradable personalidad, le ha abierto el camino. Como conductor de series de TV cómico, musicales.